¿Ya? 2, 0, vas a comenzar el azul Ya, ya, ya ¿Cuál es? El primero Cuatro Cuatro Y empezar a la función de este dx Igual a dos partidos de x Dix de x Igual a seno dx Es decir, calcular line cuando x tiende a cero, d f de x menos dos partidos de x ¿Qué hacemos? Con esto Vamos a ver, esto cuánto da? Infinito no es infinito, no es indeterminación ¿Vale? ¿Cómo se resuelve? Yo voy a multiplicar A ver lo que me queda Me quedaría 2 seno de x menos 2x partido x por seno de x ¿Qué me sigue dando una indeterminación? Pues esto es 0 partido 0 ¿Ok? ¿Pero por qué haces esto por la cara? Pues por la cara no, por el estilo operado ni me da la cara Y ahora Y ahora, este límite de por 3 por el óptimo ¿Sí o no? ¿Te acuerdas del óptimo? Sí Digo menos El f de x O sea, esa función Pues acaba la derivada de cada función Del numerador y el denominador La derivada de arriba es 2 por coseno de x y menos 2 ¿Vale? La derivada de abajo La derivada de los primeros por los segundos sin derivar Más los primeros sin derivar por los segundos sin derivar por los segundos sin derivar Y ahora sustituyo el 0 también a ver lo que me sale Vale, pero antes de eso Arriba Es que no entiendo las cuentas con fracciones ¿Qué? ¿La derivada de antes? ¿Qué es un principio? Yo, mínimo un múltiplo de x por seno de x seno de x va aquí y esto va aquí Si no vamos a hacer eso Nada, vale Ya Esto me decía que era un 0 partido de 0 Pues lo hacemos otra vez A ver Vamos a hacerlo Pero vamos Vamos a hacerlo otra vez A ver La derivada de esto sería 2 por la derivada de esta seno al menos 0 La derivada de esto es la derivada de seno al seno y la derivada de esta derivada del primer por el seno sin derivar vale el seno sin derivar por la derivada de seno y aquí Sustituyo el 0 arriba me queda 0 y abajo me queda coseno de 0, 1 más coseno de 0, 1 menos 0 bueno pero partidado igual a 0 claro yo no sabía que no trajo una lo que me faltaba es que se dio la cuenta con ¡Gracias!